Te preguntaban si querés el crédito garantizado, que te daban todas las documentaciones legales con el membrete de la institución financiera y después los créditos quirografarios, que es un compromiso entre el banco, pero no tenía el ropaje jurídico para que aseguraba. ¿Y cuál era la diferencia? La tasa. Según calculan los investigadores, solo en Paraguay el monto desviado supera los 40 millones de dólares. La forma en que captaban tenía dos andaribeles. Lo legalmente, lo que estaba bien documentado, bien respaldado jurídicamente. Y lo otro que era un compromiso así, que si te quiero devolver, te devuelvo prácticamente. Y eso era lo más fácil como para desviar a Isla Caimán, a los offshore, que ellos creo que 5, 7, 8, llegaron a formar en poco tiempo. Uno de estos ahorristas era Ramón Ramírez, un funcionario bancario que vio en esta oferta una posibilidad de pensar en un futuro mejor para su familia. La oferta era publicidad total, seguridad total y había rentabilidad interesante. Y justo cuando me decidí, saqué de un banco para llevar ahí y ahorro de mi vida, de mi futuro. Y pasó 10 días y me encontré con una sorpresa grande. Ese mes de julio de 2002 empezó el calvario de muchos ahorristas como Ramón. En total, se calcula que más de 3.000 personas solo en Paraguay fueron víctimas del esquema que desvió, según los investigadores, utilizaron los directivos del Banco Alemán para vaciar la entidad. Bueno, y los sistemas de controles del Banco Central, en ese tiempo no tenía toda la artillería que hoy tiene. Y justamente esa tranquilidad que tiene que dar el Banco Central a los ahorristas o al público en general, en ese tiempo se escapaba por el tema de los rumores. Hay gente que tenía que pagar eso en unas cuentas en 6 meses, 7 meses, 10 meses. ¿Y qué hizo? No pudo. Perdió casa, perdió familia, perdió montones de cosas. Y lo que es más importante, la salud mental, ver a gente, gente mayor. Y hoy veo con optimismo que el señor Peirano va a ser, vamos a decir, extraditado al Baragón. Y eso, por un lado, por una cuestión de, vamos a decir, de justicia o qué tipo de justicia. Para los ahorristas no hubo justicia. El poco dinero que recibieron de una ley especial del Congreso que obligó al Banco Central a arrasarcir a las víctimas apenas se alcanzó para pagar honorarios y gastos del juicio. Esperan que esta historia, a partir de hoy, tome un giro distinto y que haya justicia.